El avión de los aviones 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 Entonces digamos que este fue el primer bombardeo Aunque fue de menor magnitud También fue importante Ya que fue justo en los primeros años de guerra El 31 de marzo Del año 1937 Ya hemos avanzado un poquito los años El general Mola decide hacer una ofensiva Contra Vizcaya ya que El avión de los aviones El avión de los aviones Y luego se le juntan unos cazas Para también ayudar en ese bombardeo Llegan más o menos desde Logroño hacia Durango A las 8 y 26 de la mañana Y comienzan a bombardear con El avión cogiendo de referencia a Curuziaga Y comienzan a bombardearlo y justo aquí en el pórtico de Santa María teníamos el mercado En Durango ya existía una plaza del mercado Ya tendríamos un mercado Como bien conocemos Pero lo utilizaban como garaje de automóviles De los batallones Entonces estaría ocupado y el mercado se desplaza aquí Comienzan a bombardear Y caen muchísimas bombas Más o menos durante todos los bombardeos Se calcula que serían unas 15 toneladas de bombas Y murieron 336 personas La cosa es que bombardearon Tanto la iglesia de los jesuitas Santa Susana Y también el pórtico de Santa María Estarían muy perjudicados ¿Por qué bombardarían al final tantos edificios religiosos? Porque después del bombardeo Los republicanos no aceptan que hayan sido ellos los que bombardearon Durango Y los fascistas tampoco lo admitirían Entonces era una estrategia fascista Para inculpar al gobierno republicano Ya que para ellos eran los que quemaban las iglesias Como bien conocemos Luego a la tarde, más o menos a las 6 menos cuarto Volverían a bombardear Durango Cuando la gente estaría en el cementerio Ya que al final todos los cuerpos se llevaron hacia ahí Cogerían otra ruta Entrarían por el cementerio Y después, cogiendo referencia a Sea Arcale Volverían a bombardear La gente, como ya hemos dicho los testimonios No sabía dónde meterse No sabía al final Dónde refugiarse Entonces había algunos que se refugiaban En los pinedos, debajo de los puentes E incluso dentro de los nichos No fue tampoco el último bombardeo Luego el 2 de abril y el 4 de abril Se volvería a bombardear Hasta que ya a finales de abril Durango caería en manos de los fascistas Ahora mismo no tenemos abierta la iglesia Pero ya cuando lo tengamos abierta Fijaros en el órgano En la parte de arriba Como en un nervio Aparece un nervio pintado en azul Que tendría el símbolo El símbolo de los falangistas Ya que fueron ellos Tanto los presos primero Los republicanos que estarían en Nevers Como los falangistas y falangistas Los que serían Digamos, los encargados De arreglar Durango Hemos venido Para finalizar nuestra explicación Al memorial que está justo delante De la iglesia de los jesuitas Se inaugura en el año 2013 Y lo hace el Deva Cuarte Escola Y creo conveniente explicarlo Porque también tiene un sentido muy bonito Es un memorial dedicado A todos los que dieron su vida Todos esos muertos y olvidados No olvidemos a esos olvidados Que hay muchos que están desaparecidos Que dieron su vida Por la libertad de Euskadi Y también Que dieron su vida En contra de los fascistas Entonces Para explicarlo un poquito Tenemos justo aquí Una piedra irregular Que simboliza Digamos La historia que tenemos que escribir Al final está Sin tallarlo Entonces Somos nosotros los que tenemos que tallar Esta piedra Esta historia que nosotros Debemos de escribir Y luego tenemos Tres bancos Con tres elementos El primero tenemos unos cuadernos Unos cuadernos Porque nosotros somos los encargados De escribir La historia venidera La historia que tenemos que escribirla En ese banco de ahí Tenemos un libro abierto Ya que al final La historia está escrita Y al final es Parte de nuestra historia Entonces aquí aparece Esto simboliza La historia También siempre tenemos que Recordar que la historia Hasta hace muy poquito La escribían los vencedores Entonces Por eso tenemos El libro abierto La historia que tenemos escrita Y finalmente En ese banquito de ahí Tenemos una cámara de fotos ¿Por qué una cámara de fotos? Porque son los recuerdos Al final una fotografía Nos sirve para recordar cosas Entonces esos son Los recuerdos De la historia Que hemos vivido Y luego también Cada uno Tiene Una frase También Para conmemorar eso Como por ejemplo Aquí tenemos Oroitzen ditubula Oroitus Recordando que le recordamos Finalmente Tenemos unas placas En el suelo Con Santa Maríñezar Inchorta Saibigain Barcelona Y Derio ¿Qué significan? Santa Maríñezar Inchorta Y Saibigain Era el frente Donde estaba estabilizado El frente del norte Justo antes del bombardeo Y luego Barcelona Y Derio Son sitios De represión Que serían Derio De los fusilamientos Y Barcelona Del bombardeo También Está bien Recordar Estos Estas personas Que dieron su vida Sobre todo Para una liberación Para favorecer A un gobierno legítimo Y a la libertad De un pueblo Y también Como hemos dicho Nunca tenemos que olvidar A los olvidados Porque son muchos Aún Que están fuera De las listas oficiales Que desconocemos Quienes son Hay muchos desaparecidos En este bombardeo Recordemos Que son 336 muertos oficiales Los que tienen El bombardeo de Durango Pero se estima Que serían Muchísimos más Ya que hay Muchísimos desaparecidos Que estaban Sin identificar Entonces Muchos nos dicen Hoy en día Que hay que cerrar heridas Que lleva siendo hora De cerrar heridas Pero Lo que no podemos hacer Es olvidar nuestra historia Aunque sería una época Bastante oscura En nuestra historia Tendríamos que recordarla Y traerla a la memoria Para luego también No cometer Los mismos errores Que el pasado Entonces con esto Concluimos nuestro vídeo Y con esto también Concluimos ya Con los vídeos De cada semana Dar las gracias Al Museo de Durango A Nerea Gastón A Garasi A Rizabalaga Y luego también Los cámaras Que he tenido yo En estos vídeos Como Julen García E Irán Sutavera Y sobre todo Gracias a vosotros Por seguir viendo Nuestros vídeos Semana tras semana Así que un placer Etabur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!